Y pasa algo, y en ese momento recibe una llamada Gonzalo Blumel, nos alertó una fuente muy cercana de aquí del Palacio de la Moneda. Ahí está la llamada. En un momento, mira, recibe entonces la llamada Felipe Huard, y nos cuentan, nos advirtieron, miren en ese momento, Gonzalo Blumel, perdón, 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 Gonzalo Blumel recibe una llamada, contesta lo que ustedes están viendo en pantalla, y sale. Y dicen que en ese momento, lo digo en condicional, pero es una muy, muy buena fuente y lo chequea otra más, dicen que en ese momento algo pasó. ¿Qué habría pasado? En ese momento en que el coste está el teléfono y sale, le habrían dicho, tú asumes interior. No te quedes en el cargo que ibas a tener, sino que asumes interior, y Huard pasa a las Express, como había sido antes parlamentario, queda entonces en las Express que tú ibas a tener, y vas al Ministerio del Interior.